Hoy, en Artesanos Made in Spain, me encuentro en Alcafrán y estoy acompañada de Eutimio Bullangas, que fabrica algo muy tradicional. Pues sí, la verdad que desde 1887 ya mi abuelo salaba tunos, los echaban adobo y bueno, desde entonces viene la tradición, ¿no? El tuno de calle viene bruto, ¿no? Hay que descortezarlo, quitarle toda la cultura que ha adquirido accidentalmente en la facultad y luego se les pasa una vara de retama, ¿no? Para ya dejarlos, digamos, el pulido final. Y Eutimio, para que sea un tuno de categoría, ¿qué equipación debe llevar? A ver, como mínimo, cintas en la capa, mallas y calzón abullonado. ¿Tan importante es el calzón abullonado? Es donde van a parar las propinas. ¿Y cómo preparan, por ejemplo, los de los altos? Los de los altos se les somete a una sesión de pinzas con batería de coche, 24 vatios, dos horas y salen que los tienen hasta que cegar. Oiga, y Eutimio, veo en el fondo un tuno así bastante mayor. Es un gran reserva. Lleva 25 años para sacarse la carrera aparejador. Aún le quedan dos de primero y no se lo ha dicho a sus padres. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo más quiero te vengo a... Este se nota que es de calidad. Es un gran reserva. Bueno, pues aquí estamos, a las puertas del desafinadero. ¿En qué consiste esto? Bueno, aquí intentamos extraerles el gusto musical que puedan tener. Os acompañen. Vamos allá. ¿Preparada? A este grupo no se le paga para que canten. Se le paga para que se callen. Bueno, Eutimio, ¿y estos que vemos aquí? Bueno, toda esta partida de tunos van para Japón. Lo único que hemos tenido que hacer es adaptarles al país donde van. ¿Y podemos escucharlos? Por supuesto. Mocita, voy pa'l Japón, que es el momento oportuno, porque hay mucha importación y están reclamando tunos. Yo te voy a regalar un souvenir desde Osaka. Si no lo puedo comprar, me lo escondo a quien la saca. Kamikazes, 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 kamikazes del viejo Japón. No te traigo kamikazes amarillos igual que un limón. Si algún día, kamikazes, no te los hubiera regalado. No te creas que ya no te quiero. Este estaban los chinos cerrados. Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo videos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita. Y así YouTube te avisa. Hace ti que molestar. ¡Ya, mi tío! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.